También andan un cuantos preocupados con esta circunstancia en el Mar Menor, con jugadores que pueden salir, otros que pueden entrar, es normal. Qué peligro porque ataca el Lorca ahora. Este viene por una acción de Íñigo, este va a buscar y a encontrar a Glenn, ahí está el de Gana, echa el taco, no haces, bueno, la combinación por Artigas, ahí afuera, asco. Sí, pero es agua. Sí, sí, es agua, dale. Este sí es Borros, que estuvo la pasada en el FC Cartagena. Y este, claro está, es Glenn, saca el centro, va muy largo, pero no es malo. Cuida por la acción de Vicente, Vicente por bajo, encontrando a Glenn, Glenn puede armar el disparo, prefiere esperar un poquito con Borros. Borros la pone por bajo, Alberto, 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 que toque, gol, gol de Artigas. Se están jugando lo suyo, el Mar Menor para no perder terreno en la zona alta y ojo a Glenn que avanza. Porque se escapa, se escapa Glenn dentro del área, Glenn, el rechace para Dorrión, Johnny Mosquera, dos, tres tiempos. Hola desde atrás. Y en tres minutos, dos llegadas bastante claras del Lorca, la intención, yo si fuera al entrenador diría que siguiese atacando, que le está generando ahora mismo problemas. Glenn ha sacado ahí, Juanma Iglesias, y ha continuado. Otro golpe de efecto, intentar achuchar y viendo que está llegando con claridad, ahora otra vez Glenn se va, se va a ganar. Glenn dentro del área, Glenn la pone, la pone para él, Dorrión. Otra acción de Glenn, muy profundo en esta segunda mitad, llegando hasta la línea de fondo y le vemos ahora en el sur. Sí, pero sale eso. Ve llegar a Morro, Morro que viene de primera, ojalá que haya de Dorrión. El árbitro lo tenía, en una perspectiva fabulosa de Dorrión. Segundo palo, Dios mío, la que ha fallado el Lorca. Vaya cinco minutos, eh. Y si tiene que rematar diez veces, rematan, muy mal la defensa del Mar Menor ahora, muy mal. La verdad que no me esperaba yo este dibujo nada más allí, me esperaba un Mar Menor. Tiraba hacia la puerta del Lorca, presionando. ¡Vaya, vaya, 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 vayan, 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 vayan. ¡Vayan, vayan, 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 v ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Másame... ¡Suscríbete! ¡Papulto! Es como la de Betty Como va a estar dando... Es por ajo... No es como mi entorno ¡Suscríbete! Muy bien, muy bien. ¡Cuā' el ron! Esa salida, bien... ...tiene que haber la fútbol de la atlante. ¡Que bien! ¡Muy alta! ¡Muy alta! ¡Vamos, sigue! 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 ¡Gracias!